En una organización que compartíamos, por eso, sacamos un volante que decía suba quien suba la lucha continua. ¿Por qué planteo esto? Porque la verdad que mi experiencia, creo que la de Ricardo, nunca tuvo como referente una conducción, un liderazgo, un jefe. No hay ahí nada que saldar con el pasado. Si, en el 2003, cuando escuchamos el discurso de Néstor con mi compañía Cristina, nos subimos a una lancha, estábamos en el Tigre y vinimos a la Plaza de Mayo y nunca nos movimos. Porque ahí encontramos, y le encontramos también en Cristina, una conducción, un liderazgo. No me asusta el término jefatura, porque los tres implican que para instalarse en política tienen que tener el avalio y el reconocimiento de las bases. Esta jefatura, esta conducción, este liderazgo, lo que hizo en esta circunstancia de las candidaturas es correr la frontera de la política. La frontera de la política que estaba planteada era una frontera que iba inevitablemente al triunfo de Scioli, iba inevitablemente a que el otro candidato estuviera ligado a la presidenta y que no pudiéramos imponerle a Scioli las cosas que le hemos impuesto. Por lo tanto, y otro elemento más, la actividad que desarrolló Randazzo y que nosotros creo que de alguna manera nos subimos a ese tren equivocado. Yo lo dije acá, me opuse a la carta 16, por lo tanto lo puedo decir tranquilamente. La discusión política no podía ser una discusión de demonizar al otro, no podía ser una carnicería. Randazzo entró en esa política. En agosto hubiéramos tenido una verdadera carnicería frente al candidato que después teníamos que salir a defender. Porque el enemigo no es Scioli, el enemigo es Macri y la derecha que representa. Eso es lo que había que tener claro. Por lo tanto, hay que tener muy claro que podemos tener buenos dirigentes pero no es lo mismo ser buen dirigente que ser buen candidato. El buen candidato tiene que ser el que está en condiciones de disputar en términos concretos, en términos de posibilidad de triunfo en una elección. No era Randazzo, no tenía la fidelidad que demostró. El tipo tiene razón, Bernetti, claro, el tipo renunció a una cosa muy importante. Pero sí, sin el poder que le hubiera dado ser parte de la fórmula, desoía de esa manera el pedido de la conducción. Me imagino el nivel de lealtad que iba a tener si llegaba a ganar las PASO o eventualmente a tener la presidencia de la Nación. Y claramente la fórmula es Scioli-Cristina porque Zannini es Cristina. Y tenemos alrededor de esa candidatura una serie de compañeros diputados nacionales y provinciales que van a reforzar ese, no digo cerco, porque la verdad que las alternativas, yo no quiero decir que a la que ser Carlos o no a Scioli, pero vamos a tener un equipo de conducción en donde la vicepresidencia va a tener su juego, en donde los diputados van a tener su juego. Termino, carta abierta, claro, que necesita sostenerse, unirse. Ahora me preocupa mucho que en medio de esta situación haya tanta reflexión sobre tener independencia para criticar a la conducción. Lo hemos hecho siempre. Nunca nos callamos la boca, compañeros. Sí me preocupa que le pongamos tanto el acento. Estamos en una batalla que en agosto se va a disputar a dónde va la Argentina y nosotros nos preocupamos en mostrar nuestra independencia como grupo. Ese es el camino del centralismo que carta abierta adquirió, egocentrismo en estos últimos seis meses que nos hizo derrapar. Por lo tanto, reconozcamos el espacio mínimo, mínimo, pero importante que tenemos en la política. Y ese espacio es reflexionar, discutir los entramados de la derecha, discutir la constitución de un capitalismo en la Argentina y discutir temas muy importantes, como se plantearon acá, la participación de los trabajadores en la ganancia, discutir la reforma constitucional que nos va a poner en el centro de esa disputa. Por lo tanto, compañeros, no hay que inventar el dulce de ese. Siempre fue crítico, carta abierta, pero siempre supo priorizar que era una parte más de un amplio movimiento y no el centro vanguardista de ninguna decisión. Muchas gracias.